... Este año vamos a estrenar las navidades en el restaurante José María por todo lo alto. Hemos decidido que el viernes 20 de diciembre tendremos una actuación aquí en el restaurante del grupo Esparadrapo de Segovia... ...con lo cual todos los clientes, además prácticamente segovianos... ...como lo que hacer un viernes, que vengan a comer aquí las comidas de empresa, de amigos, de familia... ...que el viernes vengan a comer a nuestro restaurante, pues todos juntos nos tomaremos luego una copita... ...pero bailando un poquito con Esparadrapo y será nuestro pistoletazo de salida hacia las navidades. En principio brindaremos en familia como corresponde, creo que es la base de todos, es la familia... ...a base es una empresa familiar, por tanto brindemos porque la familia sigamos... ...con estas ilusiones de crear, de hacer e incluso, por qué no, de ampliar. Y después por los clientes. Los clientes son, esta empresa tiene un máximo que es atención al cliente. Entonces brindamos por el cliente porque sin cliente no habría empresa... ...ni habría una familia elaborando cada día. Ha sido un año que hemos tenido una riqueza de visitantes tremenda, además se sabe a través de los medios... ...que Segovia, yo creo que podemos felicitarnos todos porque todos pondremos nuestro granito de arena... ...y principalmente yo diría los medios de comunicación como vosotros. ...es muy bonito y muy bueno ver que cada año crecen los turistas que llegan a Segovia. Todo esto hace que haya una riqueza para todos, porque como siempre decimos... ...no solamente los restaurantes o los bares, no, mire usted, esto repercute en toda la riqueza... ...de la ciudad y de la región. Por tanto, diría que el balance de este año es muy positivo porque ha ido mucho turismo... ...y de muy buena calidad. Este año se ha crecido mucho, se ha crecido mucho, bueno pues porque están yendo así las cosas. Antes quizás era más concreto en los meses de verano, esos eventos de las casas particulares... ...de las fincas, de las bodas. Sin embargo, este año hemos notado que ha habido durante todo el año más, incluso en el mes de diciembre... ...tenemos algún evento de boda y algunas cosas familiares para hacer fuera de casa. Por tanto, ha ido muy bien, está yendo muy bien y por tanto nos preparamos, estamos preparándonos... ...para ampliar esa parcela porque es lo que demanda el cliente. Objetivo de hoy es que hay muchas ilusiones por crear, por hacer, pues por qué no decirlo... ...e incluso por hacer más cosas, ¿no? Entonces siempre hay en nuestro plan estratégico, siempre hay cosillas. Creo que puede haber cosas importantes este año en el grupo de gastronomía del restaurante José María... ...pero sobre todo lo más importante que queremos es que vaya a repetirse eso. Una afluencia de turismo y igualmente el del movimiento que hay a nivel nacional y local... ...y que cada vez nos demanden más el restaurante José María, que así se está estableciendo. Por tanto, prepararnos muy muchos con nuestro equipo de profesiones que, como bien decía Rocío... ...es de lo más importante y como en cualquier empresa que se precie, eso tratamos de cuidarlo. Como siempre se ha hecho, pero más cada vez la necesidad de estar todos muy preparados... ...para afrontar esa llegada, esa demanda de clientes, satisfacerles cada vez más... ...que yo creo que al final todo esto se habla mucho, pero realmente es lo de siempre. El boca a oreja, si tú, el cliente, le haces que vaya cada día satisfecho... ...va a volver no solamente, sino que va a comunicárselo a los demás. Por tanto, aparte de cuidar los medios, aparte de cuidar las redes sociales... ...cuidamos mucho el día a día, la realidad, el boca a boca o boca a oreja, como queramos llamarlo. Tenemos la carta de platos para llevar, que desde este fin de semana ya ha estado disponible... ...para todos los clientes, también haciendo un guiño a los segovianos... ...porque cada vez estamos más ajetreados en el día a día, más tareas, el trabajo... ...los niños, la familia, los regalos, con lo cual vamos a facilitar un poquito la tarea... ...a todos los segovianos con esa carta de platos para llevar, que por supuesto están... ...Plato Rey, que es nuestro cochinillo, pero hay muchos entrantes, muchos pescados... ...muchos postres, por supuesto todos nuestros vinos, para que puedan lucir... ...en la mesa de nuestros clientes en estas Navidades. Cada vez la demanda es mayor de la gente que naturalmente quiere llevar a su casa... ...nuestros productos, nuestra cocina de alguna manera, entonces es bastante amplia... ...tanto en asados, como en entrantes, como en pescado, es decir, que es amplia... ...es una buena parte de la carta de platos que hay cada día en el restaurante de José María... ...y que muchos ya nacen para Navidad, pues también se le llevan a casa... ...y todo está de esa manera previsto para facilitar, como digo, las cosas a... ...no diría yo a las formas de casa, a todos en general, porque afortunadamente... ...todo, cada vez participamos más todos en esos días de familia. El cochinillo viajero es una de nuestras líneas de negocio, que ya llevamos con ellos... ...unos cuantos años y evidentemente cuando tiene el momento fuerte, fuertes en las Navidades... ...es un producto que prácticamente el 70% de este producto es vendido ahora en Navidades... ...con lo cual a tope también nuestros hornos ya elaborando, envasando y preparado... ...para que en una o dos semanitas empiecen a salir los pedidos de Nochebuena... ...que realmente es la fecha en la que casi todo el mundo se anima a poner el cochinillo... ...pero de toda España, o sea, tenemos pedidos de toda España... ...cada vez con más, más pedidos, cada vez es más gente la que se anima a llamar... ...a preguntar por la tienda online, con lo cual estamos contentos con este producto... ...en el que las Navidades parece que es como cuando se viste de largo, por decirlo de alguna manera. Naturalmente, digo, lo digo naturalmente, como de otra manera, es el plato estrella... ...es el plato más demandado, es el plato más pedido, no solamente por los segovianos... ...que también para estos días llevar a su casa, sino que además el cochinillo... ...se está imponiendo ya como un plato muy a nivel nacional... ...para gente que lo demanda de cualquier punto de España, e incluso partes del extranjero... ...también demandan llevarse cochinillos todo el año, pero mayoritariamente en estas fechas de Navidad... ...efectivamente hay que prepararse muy mucho, porque cada año, como digo, hay más demanda... ...y para que todo llegue a su punto, pues hay que prepararse, hay que estar... ...además, este no es un producto que se puede hacer, como yo digo, bueno, se va a la huerta y se corta, no... ...es vida, son animales que hay que tener muy buenos cuidados, muy buena programación... ...para, lógicamente, que estén para estos días, pero vamos, todo eso, ya con las experiencias... ...y el día a día, creo que a él lo tenemos, yo creo que mejor, mejor controlado y mejor organizado. ...también ofrecemos nuestro pago de carroovejas, autor José María, un vino que solo lo pueden... ...consumir o adquirir aquí en el restaurante, y que son también los dos valores de esta casa... ...y por supuesto, está a disposición de todo el público que quiera, además de nuestros blancos de Ocean... ...también vino segoviano, y nuestras nuevas bodegas que acabamos ahora mismo también de poner en el mercado... ...estarán todas disponibles en el restaurante para todos los que quieran venir a comprarlo, para las Navidades. Cuando hablamos de tradición y de familia, me encuentro en mi viaje por la vida... ...con José María Ruiz y con Rocío Ruiz, y pensé que esta es una maravillosa historia. Cuando tuvimos la llamada del Basculinari Center, se pusieron en contacto con nosotros... ...para proponernos y pedirnos que si podíamos participar en el Congreso de Gastronomía... ...que se celebra allí y estará en la quinta edición, y poder participar contando un poquito nuestra historia... ...nuestros éxitos, los cambios que se están haciendo en este cambio generacional y demás... ...pues evidentemente dijimos que sí. Yo creo que es una satisfacción muy grande que una escuela de alta cocina en San Sebastián... ...en la cuna de la gastronomía internacional, porque hay muchos estudiantes extranjeros también... ...que se pongan en contacto con un restaurante que humildemente, pues es verdad que... ...que podemos decir que ha sido también un restaurante con muchos éxitos... ...pero que nuestra cocina es una cocina más tradicional, más castellana... ...y que no estamos en la línea quizás que... ...del resto de ponentes que estaban en el Congreso... ...por el tipo de cocina, por el tipo de restaurantes que somos... ...pues fue una satisfacción el poder estar allí... ...principalmente hay dos factores... ...uno, el equipo humano, es fundamental tener un buen equipo... ...que esté contigo ayudándote, que incluso te haga más fuerte... ...porque nuestro logo, nuestro eslogan con el equipo es... ...juntos somos más, y eso es así, o sea... ...por supuesto vas a llegar mucho más lejos acompañado que tú solo... ...quizás vas a llegar más tarde, vas a tardar un poco más... ...pero con más seguridad y asegurándote el éxito... ...con lo cual, tener un buen equipo que afiance... ...lo que la empresa quiere es fundamental... ...con los valores que nosotros les marcamos... ...y eso creo que es uno de los éxitos que ha tenido esta casa... ...desde el 82 que abrimos las puertas que abrieron mis padres... ...y luego por supuesto, la calidad... ...ofrecer la máxima calidad en todo lo que hacemos... ...tanto en los productos que ofrecemos, en los platos que elaboramos... ...en la atención al cliente... ...tratar al cliente con toda la calidad, lo que todo engloba... ...o sea, el máximo cariño... ...y eso es realmente el secreto de esta casa... ...el cliente interno y el cliente externo... ...el trabajar siempre en esa línea de dar lo mejor... ...tanto al equipo que tenemos aquí... ...como a todos los clientes que nos visitan cada día. Se habla mucho de éxitos y demás... ...pero si hay unas cosas muy sencillas... ...es unas que se vienen practicando siempre... ...se habla mucho en estos tiempos nuestros en la empresa de los valores... ...pero yo creo que son los valores que es algo tan natural... ...que efectivamente forman parte de que haya una línea... ...que haya una base de... ...entonces esto se va respirando, se va haciendo en la plantilla... ...incluso se transmite al cliente... ...yo creo que eso es muy bonito... ...ese afán de superarse... ...esa actitud de agradar... ...son cosas muy sencillas pero que hay que tenerlas muy en cuenta... ...y llevarlas a cabo... ...por tanto esos valores espero que se sigan... ...no solamente manteniendo sino ampliando, disfrutando de ellos... ...que después das unos frutos muy positivos. Es una gran satisfacción el poder brindar en estas fechas... ...en principio permítanos, Rocío y yo... ...en nombre de toda la familia... ...brindar eso por la familia, por las familias... ...por nuestros ustedes, clientes y amigos... ...que durante todo el año hacen que esto continúe. Muchas gracias y... ...Feliz Navidad para todos. ¡Feliz Navidad! Caliente 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 Gracias.